Aquí encontramos algo genial. Algo genial es algo producido por un genio. Esta columna mide 6 metros y atraviesa dos pisos. Desde la parte de abajo donde se hizo una cimentación hasta la parte de arriba donde este lecho se estaba colgando. Estaba prácticamente 10 centímetros caído y temblaba demasiado. Con un claro de 7 por 5 donde no había nada que lo sustentara. Vamos a ver cómo se hizo esta genialidad porque es algo importantísimo. Primero que nada se tuvo que desalojar todo lo que había aquí adentro. Vamos a verlo. Hermano, ¿qué tal? Pues fíjate que no voy a estar a gusto hasta que no quite la cimbra porque no sé qué tanta resistencia vaya a dar en sí en realidad. Tengo confianza en que sí ayude y tristemente en realidad no levanté el techo. Lo intenté pero con esos gatitos de juguete creo que no se movió. Si es que subió sería medio centímetro pero probablemente ni siquiera se movió. Y es que no nomás es el techo sino que en el techo está el cuarto de lavado. Y el cuarto de lavado no sé cuánto pese. Pero yo hacía cálculos muy superficiales. Por ejemplo compré un metro de arena y un metro de grava para hacer la zapata y para hacer la columna y me sobró como la cuarta parte del metro de arena y del metro de grava. Y así en cálculos rápidos yo calculo que la arena, la grava y el cemento es un promedio de dos toneladas. O tonelada y media, dos toneladas. Entonces eso es hablando de un pilarcito nada más. Desde abajo hasta arriba. Entonces cuánto pesa el colado este que quiero levantar. Y agregale un cuarto de tres y medio por tres y medio con su colado. Han de ser varias toneladas. Entonces estos pinches gatitos de juguete pues realmente no. Pero bueno, sirven los polines como quiera para ayudar en que tenga un soporte ahí momentáneamente mientras que quito, mientras que endurece mejor dicho el pilar para quitar ya los polines a ver qué tal queda el asunto. Gracias hermano, que estés muy bien. Dios se bendiga. Bueno, pues primeramente hay que desalojar todo esto porque aquí es donde se va a hacer el trabajo. Vamos a ver, se desaloja todo esto y lo más difícil a escarbar. Lo más difícil que es escarbar y desalojar la limpieza. Bueno, a desalojar y empezar a escarbar aquí exactamente. Vamos a ver desde el principio porque esto sí es bien importante para aprender un poco cómo se tiene que remediar un techo que está colgado. A ver, vamos a verlo desde el principio. Bueno, son casi las 10 de la noche y ya terminé. Llegué a la parte dura, ya me cansé y creo que ya está ahí. Mañana primeramente Dios, hago la parrilla, la voy a colar y voy a hacer sudado y pasado mañana, si estoy vivo y Dios me permite, ya pondremos el sonotubo para colarlo así como este que está ahí y que llegué hasta la parte del techo. Fue muy cansado, la verdad. Digo, tenía ya muchísimo tiempo sin hacer trabajos así de este tipo y ¡ay, caray! sí, sí es pesadito. Es una sola zapata, zapatota, es una zapata de un metro diez, pero aún así es una sola zapata y quedé rendido. corté el piso, cabé, no fue mucho, fueron como 90 centímetros. Llegué a lo duro, hice la parrilla, la puse. Ayer terminé de cavar, hice la parrilla y la colé junto con su dado. Bueno, se ve muy difícil y aparte de que hay que escarbar el techo para brincar, para traspasarla. Ahí, bueno, ya se escarbó. Ahora vamos arriba a ver cómo está la cosa porque en el segundo piso también se tiene que hacer otro hoyo, otra excavación. Así que hermano, súbele porque nos tienes que mostrar arriba cómo le vas a hacer. Siento como que tiembla mucho el techo, entonces le voy a poner un soporte que va a ser esta columna. Y agujeramos aquí, hasta aquí sale, para que detenga y levante un poco. Voy a levantar con unos polines y unos gatos, a ver si puedo levantar uno o dos centímetros el techo. Pongo esa columna y espero que reduzca las vibraciones o el temblor del techo cuando uno camina allá arriba en un 50-80%. Eso es lo que espero. Y si no sucede, pues ni modo. Lo hecho, hecho está. Y no pienso hacer otra columna. Así es que, hasta la vista. Pues terminé y con lo que me sobró hice un pisito, pero ya se echó a perder, creo. Porque está una gran tormenta, pero gran tormenta. Con granizo. Lluvia hermosísimamente fuerte. El pino está feliz. La tierra está contenta con esta agua. Ojalá y no llegue a torrentes, a la parte de abajo, porque nos va muy mal en las casitas que están en la bajada. ¡Ay! Ya se me quedó el granizo. ¡Adiós! Quité los pisos y salieron enteritos. Y cuando los puse, lo quebré. Lo quebré. Ni modo, ya me vale pura madre. Lo bueno es que es para uno mismo. Si fuera para un patrón, me corría inmediatamente. Pero ya quedó otra vez. Ahí está ya la columna. Y la próxima semana le continuamos la parte de arriba. Ya más fácil. Esto fue lo más pesadito y aburrido. Pero ahí está, gracias a Dios, ya nos lo aventamos. ¡Listo! Bueno, pues ya quedó el armes con sus cuatro varillas. Listo para poner el pilar. Esperemos que sí le dé un poco de resistencia al techo. Con eso me superaste todo lo que he hecho yo. Nomás con eso. Jamás en la vida hubiera podido, se me hubiera ocurrido eso. Para iniciar, el poner nuestro pilar en la segunda planta. El trabajo de hoy apenas. Seguirá más o menos. Cuatro varillas, una en cada esquina. Sujetadas con su respectivo alambre. Esperando que esto le dé más resistencia al armex. Listo para colar. Parece una caja de tunas, pero no es así, muchachos. Ya le quitamos las tunas. No es un cajóncito. Que era elemental para el soporte. En ese cajón, va un castillo transversal. Quedaría como un martillo, digamos así. Es la forma en que se le puede dar un verdadero soporte. Porque de otra situación, en otra forma, quedaría nada más 25 centímetros. De ancho el puro sonotubo. Y ya con ese martillo que le voy a poner arriba, el soporte se hace bastante más generoso. Esperemos que no salga ninguna complicación. Ahorita voy a ponerle un par de polines. Voy a levantarle con un gato, tratando de levantar, por lo menos, uno o dos centímetros. Veamos. Bueno, entonces, para que quede un poquito más fuerte, pues le voy a poner cuatro varillas. O no cuatro varillas, digamos, en las cuatro esquinas del armex, una varillita. Creo que le da un poquito más de resistencia. Entonces, vamos. En la tercera, van a ser cuatro. Veamos cómo queda. ¿Qué tanta resistencia le va a brindar este pilar? Bueno, ya pusimos el gato de aquel lado. Realmente está complicado. Creo que no subió ni siquiera un cuarto de centímetro. Está verdaderamente difícil. No tengo las planchas que se ocupan, porque los gatos están un poco angostos de donde choca con la madera. Y lo más probable es que si le doy más, el gato se hunda en la madera. Pero bueno, vamos a intentarlo a lo que se pueda. Si no sube nada, tampoco me preocupa demasiado. Y si sube un centímetro, es perfecto. Vamos para arriba, vamos a ver qué pasa. Ya empezó a tronar. Está tronando el techo. No le detiene ahí, no te asustes. Se quepó el piso, o la tabla, más el que otro no. Es que es muchísimo peso, son toneladas. No, no, más que te quete lo mismo. Ya quedó. Espera, ya se me salió un pedo. ¿Te trobes? Ya te trobes, ya está. Esto se queda así, no sube más, truena demasiado. Todo truena. Lo dejamos así. Bueno, pues terminamos. Fue muy cansado. Ahí quedó. Quedó un mugrero. Pero, ¿qué importa? Mañana levanto todo. La verdad, estuvo complicado, y más que complicado, pues erróneo la forma en que lo hice. Unos gatos, pues bueno, está bien. Pero, los polines no dieron la resistencia suficiente como para levantar más el gato. Pero, aparte de ello, estos gatos son de tornillo. Y aquí los adecuados hubieran sido gatos hidráulicos de unas tres o cinco toneladas para que hubieran levantado sin problema. Creo que entre los dos gatos no levantaron ni medio centímetro. o sea, fracaso total en el aspecto de levantar porque está levemente caído el techo. pero, el plan de, pues fortalecer, darle soporte con este pilar, pues todavía no sabemos si va a funcionar o no. esa cajita de tunas que está arriba, pues no es más que una cadena transversal al pilar. Se va a ver muy rara pero me vale gorro. Es la única forma que encontré para que realmente soporte este pilar junto con esta T de martillo arriba. Esperemos que realmente funcione. Me ganaste un mil por ciento. Hiciste la mejor idea que jamás se me hubiera ocurrido a mí. Es la mejor idea que existe, la verdad. Te aventaste un cien. Eso merece un cien. Está, pero bonito y fuerte, fuertísimo. Te puedo decir que ese techo jamás se va a volver a mover. Ni aunque le caiga un rayo. Ahí estamos en contacto, hermano. Te quedó perfecto. Bien. Treinta segundos para esto pasen sin problema alguno. Esto lo hace hasta un bebé. No puede que pase a mayores un menos. Bueno, empecemos por este pilar. Si va a ser lo más fácil del mundo, quitar es mucho más fácil que poner ya. Otro menos. Falta solo uno. y y y y y y y y Buenas tardes. Hasta aquí sin problema. Bueno, pues con la gripa, mucho, pero mucho más rápido y fácil. Vamos a tomarla con la mano. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se deshizo todo, mi hijita ¡Gracias! ¿Qué es eso? Extraño, pero ahí quedó y... de... pues fortalecer darle soporte con este pilar pues todavía no sabemos si va a funcionar o no esa cajita de tunas que está arriba y como no más que nada vemos que esa es la simbra más extraña que hemos visto y además es el pilar más fuerte que hemos visto para contrarrestar los efectos de un colado que se ha colgado un poco y que se tiene que levantar así que ahí está la idea ustedes la pueden probar y... 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 y...